No se imaginan ustedes amigos la emoción que sentimos cuando vimos esto Wow Pero no es lo que ustedes están pensando amigos Es parte del silenciador de un carro Wow ¿Verdad Pucho? Pensé que era una lasca, mira Wow, está completo Pensé que era una lasca Y mira Wow Completita, hermosa pieza amigos Este es un lugar caliente amigos Wow Wow Debió haber sido una pieza hermosa amigos Tiene varias fracturas Me la llevo amigos Wow Parece que encontré un bonito raspador amigos O perforador Wow Ahí está amigos Un perforador Unifaz Unifaz Si algún día Un amigo Viniera a cazar aquí con nosotros Se iba a dar cuenta como las encontramos Encimita amigos Ja 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 Ven Wow Este es un pequeño raspador Este es un pequeño raspador Este es un pequeño raspador Esto pasa cuando no estamos seguros Que es una punta de flecha amigos Les tiramos el zarpazo Y oh Resulta que si es Ja 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 Ay 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 Ven Ahí está amigos Es una hermosa Stockton Wow Les gusta Claro que si amigos Vamos 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 Amigos Estamos en un merecido descanso Para continuar Con la segunda parte De nuestra cacería Nos encontramos en la mañana Y ahorita vamos a seguirle Amigos Acompáñennos Aunque no lo crean Amigos Así están Encimita Amigos Wow Eso Otra Stockton Amigos Son una preciosura De puntas estas Sin duda Que estamos En una zona de cacería De pájaros Amigos Poncho Poncho Verás Ven lo que encontré aquí Ja, ja, ja Guau Guau, guau Poncho Ven a ver ¿Ves? Ay padrino Se sacó la lotería ahora Guau ¿Qué es eso? Diosito santo Guau Bifurcado Con unas orejas Enormes Guau Con una punta muy aguda Con una punta muy aguda Poncho Amigos Va para arriba Guau Ahí estaba Amigos Ay, ay, ay Guau Ay, 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 poncho Guau Está muy bonita Guau 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 Increíble pieza, amigos Ay, 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 BYFA ¡Bella, bella pieza! Amigos Esta fue nuestra gran cacería De esta tarde Aquí tenemos unas puntas hermosas Stockton de lujo Y sobre todo amigos Este gran hallazgo Una hermosa punta frío Acá tenemos los hallazgos Del ahijado poncho Una Stockton Hermosa Wow Hermosa pieza Bonito color Simétrica Perfecta poncho Wow Y aquí tenemos esta catán También Una catán completita Amigos Fue una gran cacería Del coyote Y de su ahijado poncho Hasta luego amigos Abogás Que más Quie pieza Adiós CC por Antarctica Films Argentina